Y ya estamos de vuelta en Primera Plana Televisión. Bueno, continuamos hablando de temas interesantes. Fíjate que le preguntaron al Secretario de Comunicaciones y Transportes esta semana, a Javier Jiménez Espriu, su última palabra sobre Santa Lucía, y dijo que era una barbaridad el aeropuerto de Texcoco y que Santa Lucía sí va. Y qué láctima que lo le hacía. Que el insistir en Texcoco es una tontería, que porque el aeropuerto se está hundiendo. Se está hundiendo. Miren, puedo entender que el señor Jiménez Espriu, por su paso, a su paso por Comunicaciones y Transportes, en la época de Miguel de la Madrid como subsecretario de Comunicaciones, habrá sido un oscuro burócrata. Sí, eso fue. Eso fue. Y puedo entender también sus ciertas limitaciones de conocimiento sobre ingeniería hidráulica y sobre mecánica de suelos. ¿Por qué este hombre desconoce, por completo, que no solamente hay aeropuertos que se hacen sobre pantanos, incluso bajo el nivel del mar, como el aeropuerto Schiphol de Amsterdam, que está a dos metros bajo el nivel del mar, y es el tercer aeropuerto más traficado de Europa? Y también hay aeropuertos como el de Osaka, el aeropuerto Kansai de Osaka y el aeropuerto Chek Labcock de Hong Kong, que están construidos en islas y funcionan de maravilla. Que se hunden. No, no se hunden. No se hunden. La ingeniería, eso está. La ingeniería para eso está. No se hunden nada. Permíteme. Tienen sistemas de bombeo, tienen pilotaje, tienen tecnología de punta. Tienen todo lo que tú quieras que tengan, pero la naturaleza es la naturaleza y se tienen que estar moviendo. Y para eso es la tecnología, para que se esté arreglando constantemente y se le esté dando mantenimiento a los aeropuertos. Pero no es que se estén hundiendo siempre. El territorio donde está construido, el terreno donde está construido el aeropuerto Ciudad de México, ha sido el Valle de México. Y el Valle de México, miren, la torre latinoamericana, la torre latinoamericana, está construida sobre pilotes del mismo largo que el alto del edificio. Pues no te puedo decir tan... Si quieren más de 40 metros. Pero si te puedo decir algo de la torre latinoamericana. Pa, pero están sobre pilotes movibles. Lo que sí te puedo decir es que la torre latinoamericana ya sobrevivió tres sismos de arriba de siete grados. Sí, pero... Y tan fresquita como si nada hubiera pasado. Sí, pero porque oscila. Sin ningún daño. Sin ningún daño. Ningún daño. Ningún daño. Es un edificio muy bien construido. Bueno, y si la torre latinoamericana oscila y funciona y el aeropuerto Ciudad de México se hunde y funciona, pues tenemos que seguir utilizándolo y seguir rellenándolo y seguir subiéndolo hasta que en algún momento toque piso, como le dicen ellos, o que toque el fondo y punto. Es muy simple. No nos hagamos tontos. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México actual tiene 60, 70 años que se está hundiendo y le han instalado sistemas de bombeo y no se hunde. No se hunde. Y recibe vuelos de todo el mundo las 24 horas del día. Por eso te digo, el aeropuerto no se va a hundir. La Ciudad de México no se va a hundir. La Ciudad de México va a seguir sobreviviendo. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Y luego el tuerto que quiere ganarse en Santa... Ay, ¿viste que es indignante todo esto? Ahora está en manos de este señor el que siga o no siga en el aeropuerto. Pues no va a seguir, hombre. Ya está liquidado. Van a salir en Santa Lucía. O pretenden a salir en Santa Lucía. Pretenden a salir en Santa Lucía. Un aeropuerto que va a ser un elefante blanco al que nadie, nadie va a llegar. Vergonzoso, hombre. Bueno, vamos a otro tema de información. Pues Pemex es la novena empresa más contaminante del mundo. ¿Quién? Pemex. En un reporte que salió esta semana en medios internacionales, Pemex es la sexta empresa, la novena empresa más contaminante del planeta. Junto, y hay empresas de todos lados, ¿eh? Hay empresas como la holandesa Shell, y están la Exxon, y la Chevron, y iraníes, y venezolanas, petróleos de Venezuela. Hay de todo. Así que aquí no me va a venir a decir el presidente López Obrador que están cargados los dados o que le tienen que pedir disculpas a México. Pemex se ha contaminado a lo largo de muchísimos años y sigue siendo un agente contaminante que ha contribuido al calentamiento global y al cambio climático, y aún así insisten en hacer una refinería que a la larga va a ser inútil en el puerto de Dos Bocas, Tabasco. Vamos a otra cápsula. Un momento volvemos. Esto es Primera Plana Televisión.